Mis amigas y mis amigos, corté el video, empiezo nuevamente, veo que viene una familia alegre, feliz. Hemos pasado un camión, frente al camión hay una vaca que al parecer sufrió un accidente, al parecer digo yo. Ya por ahí vi un perrito que está dando cuenta. Vea, qué niños tan alegres, qué familia tan feliz. Gracias Dios por darnos familias alegres, felices. Por ahí les vi que llevaban algo así como para ir a divertirse, ¿no? Ah sí, miren, arriba veo la tierra preparada, eso negro es que está arado y seguramente a lo mejor ya está sembrado. Ojalá que no siembren la papita, la que tanto nos gusta, porque es que nosotros ya no comemos papa salada, papa en puré, nosotros ya no comemos papa sudada, nosotros ya no comemos papa chalequeada, nosotros ya no comemos papa frita, nosotros ya no comemos papa, nosotros ya no comemos papa, nosotros ya no comemos papa francesa, bueno aquí, aquí, ay Fidelina, Fidelina, sí, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay en Gámez Aboyacá. Toda mi vida viví enamorado de ella. Ay, sí, también. En fin, no quiero seguir con Fielina, que en paz descanse. La intención mía era que se convirtiera en mi compañera y que cuando yo muriera ella se beneficiara del pan que Dios me bendice por mi trabajo en la juventud. Pero los planes de Dios son otros. Así también se lo digo a usted, amigo. Aquí hay una cruz en el camino. Esa cruz no está ahí porque sí. Esa cruz está ahí porque alguien, el caminar de su vida le alcanzó hasta ahí, ahí, ahí terminó. Por un accidente, qué sé yo. Porque le falló el corazón, tampoco lo sé yo. Lo único que sé es que estoy mostrando estas lindas y hermosas tierras de pesca. Y que el que no pesca no goza. Y lloraban los muchachos, lloraban los muchachas. Toma la cosa. Ah, sí. Ese es el negro, ¿no? Ahorita, malo, malo, cuando lo suba van a decir que derechos de autor. Yo no estoy tomando a ningún autor. Yo estoy tomando un sonido del radio. ¿Ven ustedes esas lindas mansiones? Gracias, presidente Duque, por recordarnos y decirnos que aquí en Colombia ya no tenemos pobres. Miren. Miren nomás. Esto lo hay vía pesca. Y aquí estamos. Este traporta leche, pero también traporta concentrado y lo que más necesita el campesino. Nutriente para sus pastos, ¿no? Ah, qué bonito que venir a estas tierras. Ay, las mujeres lloraban. Ay, las mujeres lloraban. Ay, cuando yo me vaya, que no vaya a llorar ninguna mujer porque ninguna mujer me quiso. Ninguna mujer sobre la faz de la tierra me quiso. ¿Y sabe por qué no me quisieron? Porque yo soy feo. Ja, 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 ja. Ay, más adorando todo en el Estado. Y la gente dirá, oiga, y ese viejo con la plata que Dios le da y los colombianos que le pagamos su pensión, ¿por qué no se mandará a relar la boca? Sencillo, amiga y amigo, porque fue una mujer la que en la capital de la República un día me dio un tóxico con el ánimo de matarme y la quería matar porque yo no quise convertirme en su compañero, en el papá de sus hijos. La recibí y la protegí durante ocho meses. Le pagué sus sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantía, porque fui sindicalista y cuando uno sabe a lo que tiene beneficio una persona, hace y cumple. A ver, ¿qué pasó con Gran Bodoque? Vamos a preguntarle, Gran Bodoque, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué dijo? ¿Líquido o quiere comida? ¿Quiere parar? No va a parar, no, este niño no va a parar, nunca va a parar. Ándale, claro que sí. Esto hay que hacerlo y es normal, se siente sed, ustedes ven los campeones del mundo, que ellos, ay Dios mío, lo tienen que hacer así como lo está haciendo Gran Bodoque. Que por si acaso yo me muero, yo les hablo desde el corazón, dice la canción. Bueno, aquí seguimos. Gran Bodoque ha tomado líquido del que le llevo para aprovisionarle. Me ha preguntado cuántos kilómetros nos faltan, le sigo dando ánimo. Que tan pronto vea una imagen de la Santísima Virgen del Carmen, que está aquí enseguida de la curvita, ya estará en este lindo y hermoso pueblo llamado Pesca. Bueno, hay que decirle que sí, que es ahí adelante. A una persona no le podemos cortar la energía del pedaleo. Bueno, ahí va, fuerte, fuerte va y fuerte voy yo pensando en lo que le pregunté por ahí. Me dolió lo de la vaquita que estaba ya tirada en la vía. Seguramente debió ser en la noche, ¿no? Me imagino, es que yo me imagino. Pero la pregunta es que le pudo haber pasado al carro, polqueta, camión, automóvil. Sí, ¿qué le pudo haber pasado? Bueno, miren, esas vacas cuando mueren en accidente, ¿qué? Allí hay un ciclita, ¿qué es lo que hay acá? ¡Súper López! ¡Claro, Súper López! ¿Quién no recuerda a Súper López, hombre? Mira esa vaquita, lo que hay que hacer es rápidamente coger, pelarla, sacar la carne, echarle la bichuría por ahí a los animales, porque me imagino que se revientan por dentro, se sangran, no sirven para alimentarle al animal. No estaba enfermo, si lo siento un carro, hay que aprovechar la carne y ustedes la aprovechan más. Les quiero contar que cuando usted se come un pedazo de salchichón, hay que decir ahí, de la salchicha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ya, ya! ¡La veo una cabra! ¡Hola, cachuda! No se les olvide que la leche de cabra negra es esencial para quitar una enfermedad conocida como el asma. Cuando está empezando la novedad en un niño que se vuelve amático, dale leche de cabra negra. Así lo hice yo con mi princesa, y vaya que no tiene nada de eso. Gracias, campesinos de Monguí, que fueron los que me dijeron que era lo que yo tenía que hacer. Y por eso se los agradezco desde mi corazón y de corazón. Ahí siguen viendo mis vacas y encantidades. ¡Hola, toc! ¡Cuidandero! ¡No, no, 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 no! ¡Vea, ese está agresivo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué saca con ladralia al carro? Ahí pierde su tiempo. Y apuesto que cuando viene un ladrón en la noche a hurtar su casa, ahí sí no es capaz de siquiera de moverse. ¿Y sabe por qué a los perros no le ladran a los ladrones? Porque los ladrones tienen una oración. Y antes de ir a hacernos el mal, ellos oran una oración. Yo no sé a quién será que le oran. Vaya, je, 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 je. Vaya, vaya, ya está la cantina llena de leche. Sí. Amigas y amigos, ya estamos llegando. ¡Gracias!